Pa, eso fue lo que yo te guardé hoy. Adiós, pero eso es mejor que un huevo. Además, eso fue para el presupuesto que yo te dejé a ti, de la comida. Yo no puedo encontrar las gotas si yo dejé para eso. Ya lo sabes. Claro, porque hay hombres que se pasan, ¿sí? Sí. ¿Y por qué? Tú no has visto hombres que llegan revuiteados a la casa, que le guardan, por ejemplo, un locro de arenque, y ellos se encojonan porque le guardaron un locro de arenque. Pero si usted dejó el presupuesto que usted dejó fue para un locro de arenque, ¿usted no puede encontrar chivo? No. Claro. Adiós, esto es una bendición, mi amor, que tú me guardaste a mí. Y oye, que el arenque está caro también. Sí, el arenque está caro, pero hay que comer lo que Dios le tenga a uno en el día. Amén, así. ¿Ya tú sabes? Pa, préstame tu teléfono, mi amor. ¿Mi teléfono? Ajá. ¿Y para qué? Para yo seguir viendo la serie. ¿Qué serie? Una serie de la Biblia. ¿Y qué entiendes tú, tu teléfono, Eli? Que está en 2%. Ay, Dios mío. ¿Tú te pasas a Eli, sí? Es para ponerlo a cargar, para poder seguir viendo la secuencia. ¿Y entonces yo? Que me quede sin nada. No, la seguimos viendo los dos, la serie. Toma. Gracias, mi amor. Tú ves que tú, de verdad, mira, mi amor, tú vales oro, sí. ¿Y qué? ¿Fue por el que te apreté el celular para el gorro? No, no solamente por eso, pero tú ves, me cediste tu teléfono. En realidad, yo quise ver tu reacción. Cómo tú ibas a reaccionar. Ay, ¿qué? ¿Y qué tengo yo que encontrar? Ay, tan bello. Pa, hay problemas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Se dañó el abanico. No, 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 no me asustes así, Eli. Ay, ¿y eso no te asusta, mi amor? Es que eso no, 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 no es un problema, mi amor. El problema es cuando a ti te pasa algo, o a una de las niñas, o a mí, pero gracias a Dios nosotros estamos bien. También es verdad, es verdad, es verdad. Eso se arregla mañana. Es verdad, es verdad, es como dice la palabra, que cada día trae su propio afán, que no nos afanemos por el día de mañana porque trae su propio afán, es verdad, es verdad. Trae su propio afán, pero ¿quién es el que tiene que coger ese afán? ¿Eh? Sí. Pues, estate tranquila, mi amor, que mañana resolvamos eso. Ya, está bien.